y que nos muestre el Señor aquello que necesita ser sanado y lo que ya ha sanado el Señor sea para su gloria y honra y lo que falta por sanar que el Señor lo haga a su tiempo sin desesperación ni inquietud si no solamente abandono como un hijo se abandona en los brazos de su Padre Amén ya, salgamos que agarro el huevo, el Señor queridos hermanos que es importante es que es importante es la sanación del corazón tengo tantas cosas que se me pierdan aquí está la sanación de las heridas del corazón ¿por qué es una herida del corazón? aquí voy a hablar y terminar para sanar, para hablar de sanación interior tenemos todo un día para hablar de sanación interior son muchos los tópicos aquí he hablado de forma muy general pero quisiera irlo aterrizando para terminar con la liberación que no es tanto a mí lo que yo pueda decirle porque no soy exorcista pero sí como sacerdote como sacerdote el Señor nos ha regalado también liberar liberar y aquí una vez un sacerdote con un amigo me dice oye Padre no sé si te pasa pero cuando uno por liberación no pasa nada y le digo tú algo pasa y luego me dice habrá que creerse en cuentos aquí no hay ningún cuento esto es fe esto es fe solo por fe el Señor liberarás a tala que no tenés fe no te creas en cuentos porque si no te vas a quedar muy inhumano y el demonio te conoce muy bien más que yo entonces no esto es por fe es por fe el Señor sana el Señor quiere sanar esas heridas y quiere sobre todo esas heridas del corazón voy a leer porque yo ni mente tengo soy frágil me gusta más apoyarme en la lectura ni tampoco traigo lata ni nada de esas cosas porque no es una clase no es una enseñanza las heridas del cuerpo las conocemos bien son el resultado del impacto del que no hemos podido proteger pues con el corazón pasa exactamente lo mismo nos hieren los acontecimientos difíciles de lo que no nos hemos podido proteger y nos dejan una marca podríamos definir las heridas internas del corazón o del alma todos los sufrimientos que una persona todavía siente en su corazón después de un evento desafortunado y que tiene consecuencias conscientes o inconscientes en su relación con los demás en su comportamiento en su cuerpo o en sus ideas pueden ser cosas pequeñas por ejemplo un disgusto una mentira una humillación o cosas más grandes el suicidio de alguien querido el divorcio de mis padres una decisión una decisión que ha hecho mucho daño a alguien lo que no sucede es que de adultos comprendemos las cosas sabemos reaccionar tenemos el recuerdo de lo que nos ha pasado otras veces y por eso no nos podemos defender ante la humillación o la mentira cuando hay un ambiente de tensión en casa o cuando he hecho daño a alguien comprendo lo que sucede sé que no siempre es así entiendo su sentido reacciono para que aquello no me afecte sin embargo tristemente los niños pequeños especialmente antes de los siete años no comprenden no saben reaccionar no tienen recuerdos que les ayuden memoria inteligencia y voluntad están como desarmadas y no pueden proteger al niño que recibe el impacto de un mal que aunque no puede comprenderlo penetra en su alma y deja una huella casi imposible de borrar cuando esto sucede todo en su interior se ve afectado en la voluntad aparece el miedo la inseguridad la duda en la memoria el evento se magnifica y se hace gigante en la inteligencia se introduce una mentira y así la persona que la herida por lo que sucedió y a veces ni los mismos padres se han dado cuenta las causas son muy numerosas el rechazo el abandono la muerte de seres queridos la traición abusos sexuales fracasos escolares la culpa además algunas veces intentamos olvidar estos acontecimientos y como por un fenómeno natural de protección quedan enterrados dentro de nosotros como traumas que a veces ya no podemos ni recordarnos y sin embargo aunque no nos recordemos nos afecta ni mucho si no se han sanado se suelen dar cinco causas venidas muy marcadas en nuestra vida el rechazo el abandono la humillación la traición la injusticia cada una de ellas deja una huella enorme dentro de nosotros por ejemplo la persona que ha experimentado rechazo por la vida tiene tendencia a huir de las relaciones para evitar que le vuelvan a hacer daño el que sufrió abandono tiende a generar relaciones de dependencia como ha sentido que no existe ahora tiene que existir para el otro de manera absoluta sin posibilidad de separación la herida de la humillación es más tardía porque se necesita más desarrollo para entender la humillación que se sufre pero cuando se parece con frecuencia estas personas se odian a sí mismas la herida de la traición que también es tardía suele generar una enorme necesidad de control sobre todo para evitar volver a ser traicionada la herida de la injusticia puede crear mentalidades rígidas que no pueden ver más allá de la norma en ningún caso necesitamos reconocer nuestras heridas porque nos persiguen a donde vayamos generan resentimientos hacen que las heridas se infecten en nuestro interior y pueden reducir enormemente nuestra libertad el proceso por el que nuestras heridas son duradas se suele llamar sanación interior hay que ser valiente para buscar esa sanación interior porque conlleva encontrarse con uno mismo y con las cosas del pasado hay una frase de Santa Gitegarba de Milla que nos dice las heridas se cambian en perlas las heridas se cambian en perlas muchas veces cuando comienzo con un proceso de sanación de una persona que necesita sanar una parte de la historia de su vida me da impresionante esto del espíritu como va iluminando a veces buscamos la sanación por una herida y en la conversación van saliendo dos tres cuatro y se va bebiendo una gran herida y ahí comienza un proceso de sanación y lo digo un proceso porque muchas veces cuando acuden al sacerdote para sanar cierta herida que el sacerdote es pobre cree que la primera va a tesorra cree que la primera ya te dé listo no siempre sucede así hay hermanos que me ha pasado que con una oración que el Señor ha hecho grandes cosas porque su herida no era tan grande pero hay otra herida que la sanación es de un día dos días hasta procesos de un año orando por la persona por el daño causado porque ha herido los más profundos en su propia persona y cuál es la que más cuenta es la de la brusca y aquí no hablo solamente abuso sexual sino abuso psicológico abuso de poder porque tú aplastas al otro porque el otro es su libertad malentendida aplastado al otro y esa herida cuesta reconocerla porque se ve la herida más pequeñita pero cuando vamos a descubrir que sale esta herida un buen amor y esas heridas son causadas por los padres hermanos primos amigos siempre un círculo muy cercano y eso causa daño a veces juego de niños que cuando uno se ríe y lo disfruta juguemos a las casitas juguemos a papá y mamá entre hermanos primos y cosas que no hacen bien y que luego después trae un trauma futuro un problema en la intimidad con el esposo o la esposa un problema en las situaciones más íntimas con amistades o ya un problema mucho más grave que ya en dependencia de otras situaciones como en la pornografía masturbación y otras cosas que lo llevan aún a sobrepasar esos límites toda esa herida cuando no son bien trabajadas cuando no son oradas delante del Señor muchas veces vamos aplastando a otros sin darnos cuenta nos damos no nos damos cuenta involuntariamente o voluntariamente vamos y vamos haciendo que esas heridas se sigan reproduciendo dice Isaías capítulo 61 versículo del 1 al 3 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido ya ve anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado a vendar los corazones rotos a pregonar a los cautivos la liberación a los reclusos la libertad cautivos y presos heridas internas que le hacen sufrir y les impide vivir una vida normal es una cárcel con las puertas abiertas pero no podemos salir de esta cárcel exteriormente todo bien pero por dentro hay heridas abiertas heridas profundas no no no